Hola, hola, ¿qué tal todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, la primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y lograr resultados extraordinarios, de tal manera que si me ves aquí todos los días hablando al respecto de un tema y demostrando de que necesitas disciplina para hacer que las cosas sean realidad, pues que tú también puedas poner en práctica eso Saludos a toda la gente que ya está conectando, William, Jorge, gracias por estar aquí Hoy vamos a aprender al respecto de Marketing con YouTube, es un libro de Greg Jarboe que de hecho fue escrito hace rato ya fue escrito en el año 2009, wow, ya 8 años, sin embargo lo vamos a complementar con muchos consejos adicionales referentes a el conocimiento que tenemos en relación a YouTube, ¿sí? Yo llevo aproximadamente un año y medio, dos años haciendo YouTube y te puedo decir que es fenomenal Si los YouTubers ganan dinero con eso, mucho más deberías tú ganar Hoy te voy a enseñar técnicas que yo estoy empezando de hecho a implementar en YouTube y que me están funcionando verdaderamente bien Si tú has visto mi canal de YouTube estaba así más o menos y en las últimas semanas nada más ha despegado y ha crecido muchísimo en relación con semanas y meses anteriores, ahora mismo estamos despegando con Facebook, con YouTube, con todas esas herramientas para no más volver a detenernos y todo es gracias a aprender a hacer Marketing utilizando las redes sociales Gracias a todos, señoras, señores, chicos, chicas, saludos Hoy les tengo una clase de negocios en internet Si quieren aprender a generar ingresos con cuatro maneras diferentes, cuatro maneras de ingresos Acabamos de empezar la segunda generación del Mastermind Simplemente manda un mensaje a la fanpage que diga Quiero la clase, quiero la clase y te enviamos la clase gratis Te pido que compartas también para que lleguemos a más personas Entonces quédate en esta transmisión porque vamos a hablar respecto de Marketing con YouTube y cómo conseguir más clientes desde YouTube Pero no sin antes comenzar Mándenme un mensaje a la fanpage, señores, si quieren la clase De seis cifras, así es ¿Desde dónde nos están viendo esta noche? Perú, Argentina, Chile, Ecuador ¿Y quién quiere más clientes? ¿Quién quiere más clientes gracias a YouTube? ¿Cuál es tu negocio? Cuéntame cuál es tu negocio Vamos a enviar saludos antes de comenzar con este tema William, José, Julio, Joel, Felipe, Dayana, Jordi, Verónica ¿Cómo estás? Qué bueno saber de ti, qué bueno que estés bien Felipe, saludos, Ángel, Gregory, ¿cómo estás? Rodolfo, Jormi, Viviana, Segura, Rigoberto, José, Tesha, Roger, Jackson Saludos a todos, señores, Edwin, wow, muchísima gente hoy Lily, Hernán, Lineth, Cassidy, Cindy, fantástico Bueno, ¿cuál es el negocio de cada uno de ustedes? Déjamelo aquí en los comentarios para poder ir haciendo referencia a su tipo de negocio Cuando hablemos en esta transmisión al respecto de YouTube Marketing con YouTube Tú conoces a los famosos YouTubers, ¿no? A todas estas personas Gracias, señores, ¿quieren la clase? Bueno, entonces mándenme, por favor, un mensaje a la fanpage Y les damos esta clase totalmente gratis de negocios en Internet Eres de Network Marketing, perfecto Vamos dando ideas, entonces, ¿cómo tú puedes generar más prospectos gracias a YouTube? Óptica, desarrollo, remodelaciones de casas, fantástico Te voy a poner un ejemplo de cómo alguien súper famoso Él se llama Blentech, Tom Dixon de Blentech Él habla al respecto de, bueno, gracias, muchísimos negocios Este señor de Blentech, tú lo puedes buscar en YouTube Él habla al respecto de sus licuadores, de sus licuadoras ¿Cuál es el valor? Dice Jairo, la clase es gratis Él tiene licuadoras y mete en las licuadoras celulares, zapatos, monedas Mete cosas metálicas y enciende la licuadora Ese es el marketing que hace por YouTube Hace distintos videos en donde muestra de manera extravagante Cómo él puede meter en sus licuadoras monedas, relojes, zapatos Y la licuadora sigue funcionando Ese es el chip fundamental que debes tener si quieres hacer marketing por YouTube No se trata de hacer cientos de videos, no se trata de pagar publicidad No se trata de hacer videos cortos, largos, animados, con buen audio, sin buen audio Si tú haces cosas extraordinarias, vas a tener audiencias extraordinarias Si haces cosas normales, vas a tener audiencias normales Tienes que aprenderte eso Entonces, vamos a leer algunos Distribuidora de medicina natural Dime, por favor José, cómo podrías hacer un marketing extravagante Denme todos ideas aquí Cursos de conducción, fantástico sus negocios Lotes de autos, multinivel y trading Si tú, tienda de ropa, fantástico, multinivel y agencia de viajes Un restaurante, proyectos de arquitectura Todos esos están fenomenales señores Cómo podrían mostrar lo increíble que es su producto Déjenmelo aquí en los comentarios si quieren participar de esto Porque este señor vende licuadoras La mayoría de personas lo único que se les ocurre Es hacer un video de su licuadora Y pagar publicidad en YouTube Pero sabes, realmente con eso no logras grandes resultados No logras grandes resultados con ese tipo de mentalidad Porque eso es tradicional Y hoy en día tienes que cortar con el patrón Porque toda la gente está distraída como zombie en el Facebook No sería campaña engañosa Dice el ejemplo de la licuadora ¿A qué te refieres? No es, ¿a qué te refieres? Engañosa Él está colocando su licuadora Y pone unos zapatos ahí Simplemente para mostrar Que su licuadora no se descompone Cuando hace eso Así de sencillo ¿Sí? No sé cómo hacer marketing Dice tal vez ponerle un buen mensaje Gracias Alex, felicitaciones Cursos de seducción en Chile Eso está fantástico Dejando beneficios claros No Voy a poner un ejemplo de cursos de seducción Por ejemplo Este señor Lucas Facundo Fantástico ejemplo Para ponerte un ejemplo claro De cómo podrías hacer marketing distinto por YouTube ¿Tú has visto los famosos videos? Seguro Lucas Facundo tendrá algunos de ellos Los famosos videos En donde Sale un chico Se le acerca a otra chica Y empieza a hablarle Y luego se van de la mano Y ya son novios ¿Has visto esos videos en YouTube? Seguro has visto muchísimos O has escuchado de él No, te la pasas viendo No sé Pero hay miles de videos de esos Y todos se hacen virales Todos se hacen virales Donde hay un chico Y la chica Y el chico se le acerca O la chica se le acerca al chico a veces Y empiezan a hablar Y no se conocen Hay como una cámara oculta Para demostrar las habilidades de seducción Que tiene el personaje Que aparece en el video Eso se hace tremendamente viral ¿Por qué? Porque tú estás demostrando Cómo funciona tu producto Entonces Si quieres hacer buen marketing Haz demostraciones en vivo De tu producto En video Y a eso Le puedes hacer publicidad Y no solo hagas demostraciones en vivo Sino que Además de esto Haz demostraciones Que sean Realmente Efectivas Y que no solo Hablen de Cuál es el producto Características Beneficios Sino Muestra Cómo funciona Y que sea impactante Lo que estés mostrando Te prometo Que te vas a hacer Mucho más viral Que si hicieras un video Normal Profesional Hablando de tu producto Que si pagaras Un montón de dinero En publicidad Hay un Genio de marketing De hecho Y publicidad Que se llama Robert Stephens Que él dijo En algún momento Si tu producto No vende sin publicidad Tampoco va a vender Con publicidad Tienes que aprender A hacer un marketing Atractivo De tal manera Que toda la gente Te diga Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Y a eso Le puedes pagar publicidad Pero primero Diseña un marketing Atractivo Entonces Dime aquí En los comentarios ¿Cómo tú Podrías hacer Una demostración En vivo De tu producto De una forma Extraordinaria? Déjame en los comentarios Ejemplos Como ya te lo dije Este de seducción Podrías hacer un video Saliendo con la chica Y hablándole Para demostrar Que atrae A la chica Y eso es Atractivo Y es impactante Y está mostrando Que su producto Si funciona Ese es el mejor Marketing que existe Te voy a poner Otro ejemplo Al respecto De cómo hacer Marketing impactante Hoy en día En videos Está el famoso Network marketing Este que hay De Forex Estoy yo asesorando De hecho A varias personas En ese Ah Por ejemplo Ahí está Alex Él es uno De las personas Que está Haciendo eso Está haciendo En vivo En vivo El trading Y mostrando Cómo obtiene Ganancias Eso es Tremendamente Atractivo Para la gente Porque estás Demostrando Tu producto Debe hacer La cámara Bien Dice César Tatús Dice Miguel Bueno Específicamente Lo mismo Podrías mostrar Cómo Estás haciendo Los tatuajes 100% En vivo Y eso es Mucho más Efectivo A que tú dijeras Cómo Hacemos Tatuajes Con qué Materiales Hacemos Tatuajes Etcétera 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 ¿Sí? Entonces lo que tú Vas a necesitar Es Pensar En marketing De este Tipo Y de este Nivel Si quieres Tener Tremendos Resultados Ahora Hablemos un poquito De este libro YouTube Es un hecho Es el sitio web Predominante Para videos Hoy en día Facebook y YouTube Están compitiendo Sin embargo YouTube Sigue siendo El favorito Para ir Y buscar Videos Aquí dice En el libro Para el 2012 YouTube Podría Agra 190 millones De visitantes Hoy en día Tiene muchísimo Más que eso Pero lo más Atractivo Es Que tú Debes crear Videos Que tengan Contenido Viral ¿Sí? Eso es lo más Fundamental Si quieres Tener tremendos Resultados ¿Por qué te digo? Porque hay otro Elemento Del que podría Hablarte Y es el YouTube SEO ¿Quién sabe Lo que es YouTube SEO? Déjamelo aquí En los comentarios ¿Qué es YouTube SEO? De hecho Estoy pensando Obsequiar Algo A las personas Que contesten Correctamente ¿Qué les parece? Si les doy Un obsequio ¿Quién quiere Uno de mis libros De manera gratuita? Uno de mis libros De manera gratuita Si responde Correctamente A la pregunta Voy a dar Un libro Tú sabes que Yo he escrito Cinco libros Hasta ahora El gallo borracho Es un libro De persuasión El libro Millonario a los 20 Que explica Cómo vendí Mi primer millón De dólares Por internet Antes de cumplir 20 años El libro Factor éxito Que explica Los secretos Para tener Una mentalidad Del 1% El libro Vivir con éxito Recetas diarias Para ser extraordinario Y el libro De millonarios En internet 12 historias De éxito De negocios En internet Tengo una pregunta Y la pregunta Y la pregunta Es la siguiente Ah perfecto Había visto Todos los comentarios Señores Saludos A todos Ahí están Con suplementos Es igual Dice Roy Por supuesto Puedes mostrar Cómo va avanzando La persona Gracias al producto Vamos a ver Una pregunta Muy interesante Y van a tener Uno de estos libros gratis ¿Quién quiere ese libro? La pregunta es bien sencilla Y es ¿Cuál es el episodio Del Club de la Mente De hoy? Seguramente La gente que es nueva Viendo el Club de la Mente No va a saber Pero Para ser honesto Y para explicarte Que es el Club de la Mente Es mi reto Estoy leyendo mil libros En mil días Todos los días Estoy leyendo un libro Y compartiendo Con todos ustedes Aquí por Facebook Los conocimientos La primera persona Que responda correctamente 412 No Víctor Tiene un libro gratis Mate 400 No Y voy a estar En algunos días En Perú Más o menos En sesenta y tantos días En sesenta y seis días Para ser honesto 501 No 413 No 431 Así es Gabriela Felicitaciones Mándame un mensaje Privado Para poder enviarte Tu libro gratis Gracias Pero tengo algo Para todos Y es La clase Mándame por Facebook Una frase Que diga Quiero la clase Pero esas palabras Mándame por Facebook A la fanpage Quiero la clase Solo esas palabras Y vas a recibir Automáticamente La clase gratis De como hacer Hasta 100 mil dólares Anuales Con cuatro tipos distintos De negocios En internet Simplemente Mándame la fanpage Y el mensaje Quiero la clase No me digas No me digas Hola Gabriela Ni nada Quiero la clase Y listo Lo vas a recibir Automáticamente Bueno señores Entonces si quieres Hacer YouTube Ese es el gran secreto Ese es el gran secreto Hacer contenido distinto Hacer contenido llamativo Porque para hacerte bien honesto Cuando yo empecé En YouTube Yo hice un video Me acuerdo Hace como unos nueve años Hace como unos nueve años Hice un video Y era un video Sobre autoestima Que ni siquiera salía nadie Hablando frente a la cámara Sencillamente pusimos Un montón de diapositivas Y una música de fondo Y unas letras Por encima De las imágenes Y tuvo como un millón de visitas En dos o tres meses Un video De autoestima Horrible Dos Gracias señores Por aquí no les va a llegar la clase Y manden un mensaje A la fanpage Por favor Aquí mismo Ahora al terminar la transmisión Vayan a mi fanpage Y Manden un mensaje Que diga Quiero la clase Para que pueda enviárselos No es por aquí Entonces fíjense Les estaba diciendo Hace nueve años Yo puse un video Este video Se hizo viral Entre comillas Pero ¿sabes por qué Se hizo viral? Porque hace nueve años Nadie ponía videos en YouTube Mi video era el único Me acuerdo que yo hice Unos cuantos videos De posicionamiento orgánico En cero Y Los optimicé Y en cuatro o cinco minutos Después de subirlos Estaban en primer lugar Y se mantenían En primer lugar Por meses Y meses Y meses Tráfico web Yo era el que estaba En primer lugar Cómo ganar dinero Yo era el que estaba En primer lugar Etcétera ¿Por qué? Porque no habían videos Casi nadie En aquel entonces No casi nadie Habían millones Obviamente Pero no como comparado Con hoy Hoy hay Realmente demasiado Contenido en internet Por eso YouTube Está Moviendo su contenido De manera distinta Por eso Facebook De hecho Está disminuyendo El alcance De las páginas De fans Para que solo Quienes paguen Dinero en publicidad Puedan tener ganancias Solo quienes Paguen dinero En publicidad Puedan tener ganancias Así que Hacer contenido Inteligente Hacer contenido viral Y pagar Por publicidad Son las cosas Más fundamentales Que necesitas Hoy en día Si quieres vender Más por internet Nosotros asesoramos Distintos negocios Y empresas Para vender más Les ayudamos A automatizar Todo lo que necesitan Con respecto A su negocio Para que vendan Sin su presencia Física Pero sin embargo Van a necesitar eso Crear buen contenido Y hacer publicidad ¿Por qué? Porque si tú haces Publicidad inteligente Publicidad viral Rápido Puedes llegar a la gente Mira Tan solo esta semana Nosotros hemos aumentado Nuestra tasa de publicidad Como por cuatro veces 400% La tasa de publicidad Y está funcionando Como no tienes una idea Y acabo de descubrir Unas nuevas herramientas Que las vamos a dictar En la conferencia Que tenemos en Perú En enero El 20 de enero Tenemos una conferencia En Perú Donde vamos a hablar Respecto De publicidad En Facebook Y automatización Robótica De tu negocio ¿Qué tal si tú Pudieras Conseguir 10 20 30 50 100 Prospectos Por día Para tu negocio No importa si tu negocio Es un network marketing Si tu negocio Es un Vendes productos Si eres coach O asesor profesional O si haces conferencias O si Tienes un negocio físico Como los que hay aquí Restaurante Óptica Todos los que dijeron ¿Qué tal si tú Pudieras conseguir 50 100 personas Nuevas Preguntando Por tu producto O servicio Todos los días De manera automatizada Eso Es la cosa Más importante Que tú necesitas En tu negocio Hoy en día Y segundo ¿Qué tal si pudieras Atender A todos Esos clientes A todos Esos clientes Dijo el master Que lo pongan En sus fans Pague amigos ¿Cómo así Néstor? Exactamente Exactamente Paga para conseguir amigos Yo no tenía amigos Pero puedes pagar Para eso señores Puedes pagar 5, 10, 20, 50 dólares A día Tráeme amigos Facebook te consigue Amigos Amigos que compran Tus productos Y servicios ¿Si? Entonces El segundo paso Después de que ya Conseguiste 20, 50, 100 personas ¿Cómo vas a atender A 20, 50 o 100 personas? Obviamente No puedes hacerlo No puedes atender A 100 personas En un día ¿Cómo lo haces? A 200, a 500 personas En un día Nosotros hemos tenido 500 personas Preguntando por nuestros Productos en un día ¿Cómo atiendes A tantos? La respuesta Es bien sencilla Los atiendes Mediante un sistema Automatizado De autorrespuesta Segmentada Y en secuencia Fíjate Los atiendes Mediante un sistema Automatizado De respuesta Segmentada Y en secuencia ¿A qué me refiero? Un software Puede responder A tus clientes Basado en lo que Ellos preguntaron Si ellos están Preguntando por una clase De hecho Tú lo puedes probar Mándame a la fanpage Ahora mismo Un mensaje Que diga Quiero la clase Y vas a ver Que automáticamente Te responde Y te manda La clase gratis Para que aprendas A hacer negocios En internet Esa es la cosa Más increíble Que ha sucedido Hasta el día De hoy En Facebook Porque tú puedes Pagar en publicidad Y conseguir 500 personas Preguntando Pero si tú no Les haces Seguimiento Esas 500 Se convierten No te sirvieron No te sirvieron Yo lo he hecho He perdido Mucho dinero En publicidad Así Y ya se acabó Eso Ahora tenemos La fórmula Para poder Rentabilizar La inversión En publicidad Porque la publicidad Señores Esta frase Mándenmela En la fanpage No aquí En los comentarios Entonces La publicidad Se ve Rentabilizada Mediante un sistema De seguimiento Automatizado De eso de hecho Vamos a estar hablando En la conferencia Que tenemos en Perú Es un sistema automático Dice el INED Así es El sistema Te permite Que tengas a un robot Trabajando por ti Un robot Dispuesto A responder A las preguntas De los clientes Obviamente Siempre vas a necesitar Contacto personal Con algunos Pero puedes hacer Ventas De los productos En automático Puedes hacer ventas De los productos En automático Y para eso Consejos de YouTube Consejos de Facebook Todos los días Aquí en el Club de la Mente Te comparto Mis conocimientos Leo un libro De hecho quiero romper Un récord No sé si es el récord Guinness La verdad Yo lo digo Por mencionarlo Pero voy a leer Mil libros En mil días Todos los días Un libro Sin fallar Compartiéndote Aquí en vivo Los conocimientos En esta fanpage ¿Por qué? Porque quiero inspirarte Y quiero inspirar A millones de personas En el mundo A lograr resultados Extraordinarios Quiero que nos convirtamos En una super comunidad De personas Más educadas De hecho Leyendo mil libros En mil días Obviamente Vamos a estar En el percentil Superior Del uno por ciento De gente Que tiene conocimientos Para poder implementarlos Porque de eso Se trata esto Que tú puedas Implementar Esos conocimientos Si hoy Tú estás aquí En la clase En la clase de hoy Y no estás recibiendo Algo que puedas Implementar Estás perdiendo el tiempo ¿Sí? Estás perdiendo el tiempo Si no estás recibiendo Algo que puedas Implementar ¿Qué te recomiendo Que implementes? Videos disruptivos Videos totalmente Exagerados En su marketing O impactantes Publicidad Y seguimiento Automatizado Estos son los tres Aprendizajes de esta noche Implementalos Si no sabes Cómo implementarlos Y quieres que te ayudemos En tu negocio Entonces Mándame Un mensaje A la fanpage Y vamos a poder Apoyarte Los libros Que he leído Pues bueno Tengo la lista completa Pero puedes ir A la fanpage Al canal de youtube También Ve a youtube.com Y busca Gabriel Blanco El club de la mente Y ahí vas a ver Todos los videos Cuatrocientos Treinta y un Videos Creo Hasta el día de hoy Hablando De un libro por día Todos los días Gracias por estar Aquí conectados Compartan la transmisión Por favor Para que lleguemos A más personas Nos vamos a ver Mañana Mañana es la cita Nuevamente Con un nuevo libro De negocios Marketing Desarrollo personal La intención Convertirlos en Superlogradores Y hacer una Supercomunidad de éxito Un abrazo para todos Nos vemos mañana Mi nombre es Gabriel Blanco Esto fue El Club de la Mente